Que comience la primera misión Que comience la segunda misión Que comience la tercera misión Que comience la cuarta misión Que comience la quinta misión Que comience la sexta misión Que comience la última misión Misión completa Todas las misiones terminadas Genial Ok Explosión metálica Napalm Rifle maldito Plasma Arma Q Lanza cohetes Escopeta Lanza truenos Explosión definitiva Arma venenosa Hacha de guerra Arma de rayos X Sable de fase Ying Espada Santetsu Rifle de francotirador Dos metralletas Nube de truenos Satélite móvil Granada Bomba de fuego Bomba de fuego Piedras Penetra blindaje Ajo Que grande Ajo Que grande Marco Marco Tama Eri Fio Trevor Nadia Ralf Clark Leona Walter Tyra Roberto Nathalie Alisa Gimlet Red Eye Tequila